Gamdan Style, la payasada más grande de Corea del Sur Orange Caramel y su video musical fuera del K-Pop Muy simple pero muy asombroso BTS, el arte y el lujo del K-Pop Y Girl Generation, el mayor éxito del K-Pop ¡Adiós, saliós chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro, bienvenidos a un nuevo video de mi canal Seguramente ya leyeron el título de acá abajo Así que pues bueno, este video no es sorpresa Resulta que esta semana Billboard, la revista musical más importante del mundo Dio a conocer la lista de los 100 videos musicales más famosos del siglo XXI hasta el momento Dentro de esta lista que fue revelada el día 24 de julio Se encuentran 4 videos musicales de 4 artistas coreanos Dentro de los cuales se encuentran PSY, Orange Caramel, BTS y Girl Generation Así que si te quieres enterar que fue lo que dijo Billboard acerca de estos videos musicales Y que fue lo que los hizo tan especial para ingresar en tan importante lista Quédate conmigo en este video Pero no sin antes suscribirte al canal Picándole al botoncito que está acá abajo que dice suscribirse Activar las notificaciones para que así YouTube te dice cada que yo suba un nuevo video También te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales Porque por ahí estoy subiendo contenido distinto Acá abajo en la descripción te voy a dejar los links Gangnam Style Gangnam Style Gangnam Style de nuestro irreverente PSY bajo la dirección de Cho So Hyun Es el video musical de Corea con el puesto más alto dentro de los 4 incluidos El éxito mundial de PSY llegó al puesto número 12 Fue incluido por ser un video épico e irreverente que ayudó a la viralización de los videos Además de ser el primer video musical en la historia de YouTube En llegar a mil millones de vistas en la plataforma Billboard describe a este video como una payasada Y una burla satírica de la forma de vida de los habitantes de Gangnam en Seúl Una de las zonas más exclusivas y con más dinero y con más glamour Dentro de la capital surcoreana Por eso es como esta burla satírica Todo el concepto del video fue lo que ayudó a que Gangnam Style No solamente se hiciera viral Sino que también hizo que Billboard lo contemplara dentro de esta lista De los 100 videos más sorprendentes del siglo XXI hasta el momento Además Billboard atribuyó al Gangnam Style y a PSY El hecho de que el mundo volteara los ojos hacia la industria musical de Corea del Sur My Copycat de Orange Caramel fue incluido dentro de la lista en el puesto número 48 Este video musical fue lanzado en 2014 bajo la dirección de DigiPeddy Y Billboard lo describe como un video que no se encuentra dentro del estilo del K-Pop Se elogia el juego interactivo dentro del video y el concepto simple pero con gran diseño O sea un video asombroso Y el grupo musical de K-Pop del momento BTS no podía quedar fuera de esta lista Y es que cada que BTS lanza nueva música nos sorprende cada vez más Con nuevos videos de mayor elaboración, más complejos y de mayor indumentaria Y todo un derroche de color y todo un derroche de imagen Así que por eso BTS fue incluido dentro de la lista Aunque fue Blood, Sweet & Tears el que se incluyó en el número 67 Y Billboard lo elogia con una descripción muy atinada Pues lo catalogó como la tesis para BTS en su consolidación como un grupo de K-Pop Donde muestra su arduo trabajo en la interpretación Billboard también destaca las grandes referencias de arte que se hacen durante el video Elogia el lujo y la forma en la que BTS se coloca en la cima de su propio juego A través de este video musical Billboard termina la descripción diciendo que este video del grupo Muestra como se está pensando en el fan del K-Pop de la actualidad Este video musical de BTS salió a la luz en 2016 Y contó con la dirección de Choi Young-seok y Ko Ye-jung Es que también difíciles los nombres Girl Generation y su famoso G fueron incluidos en la lista en el puesto número 92 Uno de los mayores y más exitosos grupos femeninos de K-Pop Y que contribuyó a la expansión de la música coreana Fuera de Asia fue incluido con su más grande éxito en esta lista Lanzado en 2009, hace casi 10 años ya Y bajo la dirección de Choi So Hyun Fue descrito por Billboard como uno de los mayores éxitos del K-Pop de todos los tiempos Billboard menciona que el éxito de G llevó a Girl Generation A lanzar más videos musicales Que han sido de los videos más reconocidos del K-Pop durante todos los tiempos Incluyendo videos musicales como Genie y At Gotta Boy El cual fue el primer video musical de la historia de YouTube En ser premiado como el mejor video musical del año 2013 En la primera entrega de los YouTube Video Music Awards de 2013 Aún así Billboard reconoce que nada reemplazará este video musical de 2009 Por su lugar crítico en la historia del K-Pop como género musical Y pues bueno chingus hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y pues nada recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Jume Me pueden seguir en todas mis redes sociales Les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Para que vayan y me sigan Porque por ahí siempre ando compartiendo contenido distinto El que suba los canales Y cuando no me da tiempo hablar de una noticia Ya sea de BTS o de cualquier otro grupo de K-Pop o de dramas Se las estoy compartiendo a través de Twitter o Instagram Así que síganme por ahí Suscríbanse al canal Y nos vemos hasta la próxima Bye